Mucho ojo con la siguiente información. Mt. Gox ha vuelto a realizar movimientos los cuales podrían sugerirnos liquidación dentro de Bitcoin. Va a aumentar la incertidumbre en la próxima semana, bueno, de semana a dos semanas, vamos a tener una mayor incertidumbre dentro del mercado de criptomonedas, bueno, en especial con Bitcoin, porque Mt. Gox va a estar reembolsando Bitcoin a los inversores. Fijaros en la cantidad, 95.870 Bitcoins han sido movidos en las últimas 24 horas que representan unos 6.000 millones de dólares. Este es el movimiento que ha realizado Mt. Gox, que además en este nuevo vídeo os voy a dar fechas para la liquidación de estos Bitcoins. Primero, vamos a ver el mercado de criptomonedas, y como lo estamos viendo, tenemos a Bitcoin en un más 1,79%. Tras esta noticia, este movimiento realizado por Mt. Gox ha caído el precio de Bitcoin desde los 64.000 dólares hacia los 63, aunque sigue estando muy cerca para reconquistar los 64.000 dólares. El token XRP en los 54 centavos, recuperación del 2,4%, y la verdad es que me gusta, porque XRP parece ser que se está desacoplando un poco de la acción de precio de Bitcoin. Ayer aumentaba más Bitcoin, XRP pues se mantenía estable. Ahora, XRP, pues parece ser que va un pelín en la delantera, mientras que Bitcoin, pues también está en verde, pero menos en este caso. 1,79 para Bitcoin y 2,40 para el precio del token XRP. Como decíamos, Mt. Gox que va a estar reembolsando esos fondos en 7 a 14 días. O sea, en esta semana, en la próxima semana, vamos a tener una incertidumbre creciente dentro del mercado, en especial para Bitcoin, porque van a estar realizando esos reembolsos. Son eventos a los cuales hay que estar atentos, porque esta subida de precios que hemos vivido, sobre todo en Bitcoin y el resto de altcoins, durante esta semana, pues podría ser frenada, ¿de acuerdo? Porque Mt. Gox, como vaya haciendo más transferencias, más movimientos, va a aumentar el miedo, esa incertidumbre, ese FUD dentro del mercado de criptomonedas. Y aquí lo tenéis. Aquí tenéis el anuncio de Mt. Gox, que va a empezar a enviar esos fondos en 7 a 14 días para los clientes, los inversores en Mt. Gox, que colapsó hace unos, bueno, 14 años aproximadamente, 10-14 años, que había colapsado. Y ahora me ha empezado a reembolsar esos fondos. Obviamente, en aquel entonces, Bitcoin valía muy poco. Entonces, los inversores podrán sacar un muy buen profit, ¿de acuerdo? Porque, obviamente, el precio de compra ha sido mucho más bajo del que tienen actualmente. O sea, ahora mismo el precio de Bitcoin ha subido mucho en los últimos años, por lo tanto, holding, podrían seguir holdeando, por supuesto, pero yo pienso que van a vender, van a liquidar. Y por eso también el mercado piensa lo mismo, y por ello vemos corrección barra caída en el mercado de criptomonedas. Aunque ahora mismo parece ser que la cosa se mantiene estable, por lo menos en el mercado de cripto. No todo son malas noticias para Bitcoin. Bitcoin ha subido mientras que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, insinúa recortes de tasas anticipados. Bueno, la situación en Estados Unidos parece ser que ha mejorado en cuanto a inflación, y por eso se piensa que la Reserva Federal de Estados Unidos va a recortar las tasas de interés, sobre todo cuando Europa ha recortado esas tasas de interés, tipos de interés recortados por Europa. También los ha recortado Canadá, los ha recortado Suiza, ¿vale? Bueno, quiere decir que varios países han realizado esos recortes de los tipos de interés, con lo cual podríamos ver una mayor acción en el precio de las criptomonedas, en el precio de Bitcoin y el resto de las altcoins. De momento, como hemos dicho anteriormente, el mercado se mantiene con algo de incertidumbre porque Moncox está realizando esos movimientos, pero un recorte en las tasas de interés podría favorecer la recuperación dentro del mercado de criptomonedas, inyectando una mayor confianza a medida que caen las tasas de interés y que el dinero entra más dentro del mercado de criptomonedas. Simplemente estar atentos a los siguientes días, porque vamos a tener mayor volatilidad en el mercado, especialmente, repito, para Bitcoin. Luego ya XRP, el día 18 es importante, en dos días, en 48 horas, veremos si salen noticias de esa reunión secreta de la SEC. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like, y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Gracias, chicos!